La justicia no hace nada Pero cuando es para castigar a los pobres Es impresionante como accionan, ¿no? No, va en Fórmula 1 Cuando hay que castigar Es como la inflación Que va en Fórmula 1 Y los salarios en bicicleta También cuando van A hacer justicia, entre comillas Para los poderosos No solo que van en bicicleta, sino que van en tortuga Pero es así como decimos Estamos sufriendo una acción Coordinada a nivel nacional Es decir, los hechos demuestran el uso político Que hacen de la justicia El macrismo Quedan evidencia totalmente Es decir, que no pasaron 12 horas Cuando hicieron 23 allanamientos En comedores En lo más humilde de San Martín En lo cual se han pateado Inclusive la puerta De un comedor de madera Es una cosa Y un trato que hemos tenido Bueno, pero después Y a 12 horas Lo que ha pasado en Cujuy Y a hoy Se sabe que han abierto Causas en Santa Fe Al Movimiento Evita Han abierto causas Al Movimiento Evita Y otras organizaciones En las cuales también estamos nosotros En La Pampa Han abierto causas en La Rioja Han abierto causas en Chubú Es decir, lógicamente Son causas federales Y eso sale de Comodoro Pro Es decir, es eso Así quedó en evidencia Que un multimedio Como TN Ha puesto en la pantalla Al mediodía Cuando se estaba haciendo Realizando los allanamientos En las casas de nuestros compañeros Y en los comedores Salió en media pantalla Diciendo ya Y acusando De asociaciones ilícitas Ya sabían De lo que se había encontrado En esos allanamientos Mientras nuestros abogados Estaban en la puerta De los allanamientos En lo cual No sabían De qué causa No estaban hablando Y por qué era el allanamiento Que dan evidencia Que ha sido montado Por el macrimo Por esa justicia Que realmente está Al servicio del poder real Y no justamente De hacer justicia Juan Carlos En el caso de tus compañeros ¿Cómo fue? ¿Cuántos comedores fueron? Sé que también Bueno, porque la organización También nos va dando Capacidad de respuesta Sé que tuviste que intervenir Porque los compañeros Estaban con ganas De responder ¿No? Exactamente Sí Yo pedí permiso En el bloque Ya el bloque sabía En el informe En el bloque En el frente de todo Pedí permiso Dije yo no puedo asistir Voy a dar curo Pero no puedo asistir A la sesión Va a quedar Mi compañera Verónica Mi compañera Verónica Que se representa Salta Diputada Nacional También En lo cual Porque mis compañeros La matanza La cana Está provocando Y de tal manera Que mis compañeros Muchos de ellos Con la bronca Que tienen acumulada Inclusive El propio vecino Que no tiene nada que ver Con mi organización Tuve que ir A calmar A los compañeros Decir No entremos En esa jugada Porque ellos lo que quieren Es que entremos En esa jugada Justamente Porque seguramente Pretenden un muerto Entonces tuve que convencer A mis compañeros Aquí en matanza En lo cual Cuando terminaron El allanamiento Cinco y media de la tarde Seis menos cuarto Inclusive Sin hacer nada A los vecinos Sin provocar nada Gasearon Es decir Como diciendo Lo vamos a tener ¿No? Es decir En lo cual Bueno Por suerte Mis compañeros No reaccionaron Porque dije Esto viene Por muchas organizaciones Ya se han dado Una táctica Y una estrategia Porque lo han dicho Hace muy pocos días El presidente Macri Que necesita 90 días Ya se cree Que ganó las elecciones En el 2023 Y el gobierno Para Se hacer Las cosas que no hizo Los cuatro años Si dejó un desastre En nuestro país El endeudamiento Tremendo La pobreza Tremendo Es decir ¿Qué más le falta hacer? Justamente hablaba De sacar A los que están En la calle En esa descalificación Que hacen permanentemente Pero hay problemas De clase con ello ¿No? Con los trabajadores Con los que no tienen nada Y defienden los derechos En la calle A mí me pareció Esto que está diciendo Que es un problema De clase Me parece central Central Y en tiempos Donde bueno Muchas veces Hay cierta Martillería mediática En relación A las diferencias O a la interna Hoy se dio Un hecho Importantísimo Que fue ver A todos los movimientos sociales A todos En una conferencia De prensa ¿Cómo viviste eso? ¿Cómo estuvo? Y la segunda oportunidad Que tengo De vivir La misma sensación Que estuve En el 2000-2001 Justamente Cuando hacíamos Las asambleas Pisteteras A la Matanza La misma sensación Tuve de reunirnos Todas las organizaciones Que en ese momento Tenían presencia En nuestro país Durante dos días Reunimos En la asamblea Para decidir De qué manera Íbamos a salir juntos A luchar Por nuestro derecho Y dejando la diferencia Eso me hizo acordar En ese momento Y hoy son mucho más Las organizaciones Por supuesto Producto De la falta de trabajo Producto De la pobreza Han surgido Han surgido Muchísimas otras organizaciones Y han estado Todas hoy Todas las organizaciones En lo cual También eso Marca De que Cada vez que Nos atacan Es decir Como se ha dicho Hoy Permanentemente Atacan a uno Atacan a uno Atacan a todos Juan Carlos Eugenio Perrón Te habla Cuando Asumió Morales En Jujuy Metió presa Milagro Sala Digamos En todo el periodo Posterior Estábamos esperando Alguna forma De liberar La che Terapia Es como que Ya había pasado Aquello Y había que Resolverlo Pero esto Que comentas De Macri Y los hechos Que han ocurrido Es como Una vuelta De tuerca Sobre aquello Es decir Ellos jamás Renunciaron A esa Política De Primero Impugnar En los medios Y luego Procesar Y meter Presos Reprimir A los Dirigentes Sociales Me parece Que vienen Por más Que no es Digamos Que no es Casual Que no es Un hecho Más Entre otros Sino La profundización De una Política De la derecha Ante la cual El gobierno No suele Tener Herramientas Eficaces ¿No? O no suele Actuar No sé Digamos No tiene Todavía Una respuesta Eficaz Para que Cambien De rumbo Y Después pensaba Todo Todo el Peronismo Después De la Dictadura La dirigencia Política Política Peronista Quedó Como Alérgica A los Sindicatos De a poco Lo fueron sacando De la representación Política Negociaron Otro lugar Para ellos Digamos Eso Afectó Al propio Peronismo Y Digo Esto se parece Tanto Digamos Ustedes Los tienen En el ojo Le han puesto La lupa Son el objetivo Quieren Que suenen Feo En televisión Para poder Reprimirlos O manejarlos Para otra Política ¿Cómo ves El futuro Inmediato De los Movimientos? No, no Eso es Como decís vos Agrego Inclusive Que ellos Primero deciden Detener Y después Dentro De que está Detenido Empiezan Con las causas Inventando Y armando Causas Le ha pasado Milagro Sala Le ha pasado Luis de Lía Le ha pasado Esteche Le ha pasado La cantidad De compañeros Que primero La decisión Política De detenerlo Y una vez Que están detenidos Empiezan a remover Y a inventar Y a armar Causas Como ya armado Para mantenerlo Preso Porque entonces Primero que nada Queda la clara De que Tenemos que darle Batalla A todos A estos A estos tipos Que inclusive Quieren llevarse Todo puesto Y principalmente Aquellos que no aflojamos Y que estamos en la calle Y que luchamos Por nuestros derechos Principalmente Nos quieren Acallar Y claro Que de clase También decía yo antes Porque no aguantan De que los trabajadores Los pobres Las organizaciones sociales Se hayan politizado Como se han politizado Por eso también creo Que hay una representación En el Congreso Nacional Que somos ocho diputados Y diputadas nacionales Que representan A las organizaciones sociales ¿No? Cada vez que nos Hablamos en el recinto Vemos las caras De cambiemos Y decir El odio Que transmiten Es tremendo Es decir Y lógicamente Y la provocación Que nos hacen Es permanente Pero nosotros Le contestamos Desde la política Haciéndole propuestas También Y recordándole Que ellos Tuvieron cuatro años De gobierno Y de la forma Que nos dejaron A nuestro país ¿No? Porque parecería Que ellos hablan ahora Y nos dan consejos Siendo que han destruido Nuestro país ¿No? Parece que ellos No fueron gobierno En los cuatro años Anteriores Juan Carlos ¿Cómo estás viendo Los cambios Que hubo en el gabinete El gobierno ¿Qué análisis tenés? Por ahí nosotros De rato nos enojamos Miramos el bolsillo Y puteamos Desde tu experiencia Y también Tu capacidad política ¿Cómo evaluás La coyuntura Política económica Actual? Bueno En primer lugar Lo vengo diciendo Lo repito hoy Otra vez Para mí No es El problema De nombre Es decir Muchas veces Un nombre Puede Generar expectativas Acá el problema Y el tema Que tenemos Es el rumbo económico Porque los trabajadores Sindicalizados De mi organización Por lo menos Los jubilados Los pensionados Los que no tienen trabajo Todos los días Nos dicen Que cada día Está peor Entonces no puede ser Que los trabajadores Y el pueblo Paguen la fiesta De unos pocos Es decir Tenemos que No dejarnos condicionar Por el Fondo Monetario Internacional No nos podemos Dejar condicionar Por la remarcación De precios Que es permanente Que es inflación Que tanto daño Nos causa Hay instrumentos Legales y políticos Del Estado Hay que congelar Los precios Y aplicar La ley De abastecimiento No se puede negociar No se puede negociar Con estos tipos Porque se nos burla En la cara Cuando se está negociando De poner el precio A los alimentos Ya están remarcando Los precios En cada uno De sus locales En cada una De sus fábricas Así que por lo tanto Es decir Tenemos que ir A un cambio De rumbo Económico Inclusive Porque De lo contrario Vamos a seguir Pagando la fiesta De esos pocos Que nos han dejado El país En ruina ¿Por qué cuesta O por qué No quieren entender Que lo que hacen Las organizaciones sociales A diario Es laburo? ¿Por qué Es todo el tiempo De asociar? Este debate Que se ha metido Ahora sobre Las organizaciones sociales Y demás Para que Que juchen mejor Nosotros también Tenemos proyectos Que hemos elaborado Y que hemos Presentado En el Congreso Nacional Que no se le da importancia No se le da Abolir A ninguna comisión Es tratado Los diputados Y diputadas Nacionales Algunos Del Frente de Todo Por ejemplo Quien le habla Ha presentado Por ejemplo Que también tenemos Que discutir Las cuestiones estratégicas De nuestro país Si queremos ir A la URO Si queremos elevar La industria nacional Si queremos recuperar Los recursos nuestros Es decir La vía navegable Empresa del Estado Para el dragado Y balizamiento De nuestro río Y de allí Empezar a tener El control De nuestro río Y de nuestro puerto No puede ser Que no usen Nuestro río Nuestro puerto Y resulta Que el viaje Se paga En el Uruguay No porque tenga Algo contra Los uruguayos Es decir ¿Por qué no Nosotros? Porque no se hace El canal De Magdalena Es decir Allí se deriva En trabajo En forma directa A la industria Abandonado Pueblo Pueblo Con una contaminación Con una contaminación Enorme Y nosotros De repente De repente Se dieron cuenta De que La arena Blanca La podían Extraer Del puerto Ibicui En Entre Ríos Y empezaron A extraer La arena Blanca Para llevarse A vaca muerta Porque era Mucho menor Costo De que Importar La arena Hoy está Suspendido Eso Por lo tanto Es decir Por lo tanto Esas cosas Estrategias Que tenemos Que discutir Y si no Tenemos perspectiva Y es mentira Eso Porque los expertos Salieron por todos lados De que El programa social Se va al empleo No hay forma De ir al empleo Si no tenemos Nosotros Y nuestro país No se hace de recursos El Estado No se hace de recursos Pero teniendo Lo nuestro Y no solo Y lo principal También Que es el tema De la soberanía ¿El salario básico Universal Es una solución Al problema De los sectores Más humildes? No, es un paletivo Déjame agregar Juan Carlos Porque el sábado En su discurso Cristina Digamos Apoyó Algo que había Hablado Graboi Sobre el salario Universal Y luego Discutió Los criterios De Graboi Sobre el trabajo Que dice La globalización Impide Que vuelva a haber Un capitalismo Integrado Con empleos Para todo Etcétera Y entonces Cristina dijo Que había que sacar El Poner Digamos El Salario Universal Pero por otro lado Dijo China En 50 años Creó 800 millones De empleos Y se dan cuenta Que hace falta Un estado Fuerte Para hacer eso Que de otra forma No se puede Este Digamos Por ahí Suenan como Contradictorias Estas dos Políticas ¿Cuál es tu criterio Sobre El empleo A futuro En primer lugar Hay que atender Y caminar Con los dos pies Con la economía informal Y con la economía formal Porque si no se tiene en cuenta La economía informal Que juega un rol económico Muy importante En nuestro país Y con el trabajo también Pero tenemos que pensar Que hay un sector Importante De que para ir a la producción Es muy viejo Y para jubilarse Es muy joven Entonces por lo tanto Muchos de ellos Se tuvieron que reinventar En lo que hacía Y los oficios que tenían Apuntando a los jóvenes Por ejemplo Para hacer capacitación Como obrero industrial Especializado Porque en algún momento Nuestra economía Va a florecer Y allí Se van a necesitar Obreros calificados Entonces hay que caminar Con los dos pies Y caminar con esos dos pies Por eso decía Del salario universal Si el salario universal Si no es contraparte Con una perspectiva de futuro Bueno Sería una ayuda más Nada más que es importante No es que no es importante Pero no hay Otra cuestión De que Cómo hacemos Para que le sirva A la persona Que también recibe El beneficio Y cómo hace la contraparte Porque hoy Hablan de los expertos Los gobernadores Intendentes Muchos de ellos Inclusive Hablan del plan Al empleo Y que quieren tener El control Bueno Me parece muy bien Pero yo le preguntaría En cuanto a intendencia Los compañeros Que cobran Los programas sociales Están suplantando A empleados municipales Y a empleados estatales Sí Dicen Eso no es tercialización Eso es No solo tercialización Sí Eso es Enorme Lo que están haciendo Con esos trabajadores Es decir Por lo tanto Es decir De qué manera Los programas sociales Sirven para Que vaya al encuentro Y ayudar al propio Estado El tema del trabajo Porque no es tan sencillo Ni fácil De transformar De estar sin empleo Cuando llaman El primer empleo Si en cualquier lado Que uno se presenta Te piden currículo Nunca trabajó Es decir Si nunca trabajó Te descartan Por más que buen oficio Que vos tengas Así que Por lo tanto Si no es acompañado Por el Estado Si no es acompañado Es imposible O muy difícil Ir al encuentro Del plan Al trabajo Como quisiéramos nosotros Que el plan no exista más Y que exista trabajo Realmente Sí Juan Carlos La verdad que Una clase magistral Es un gusto Escucharte Y siempre Nos regalás Esta noción de realidad Tan clara ¿No? ¿Cómo están tus compañeros? ¿Cómo ¿Cómo Orgulloso? Estoy orgullosísimo De mis compañeros He hablado con todos Los compañeros Que han allanado Y que realmente Han pasado mal momentos Con la familia Es decir Lamentablemente Ni siquiera Los abogados Pudieron entrar Cuando estaban allanando Porque la justicia Indica Que una vez Que está adentro Cuando están allanando Ya el abogado No puede ser Defensor de la causa ¿No? Inclusive A mí mismo Que yo quise entrar A una casa Me decían Bueno justo Teníamos Sesión Nosotros ese día Y por suerte El policía Me dijo Bien Si usted entra Aunque usted tenga fuero Usted no puede De acá salir Porque es parte Del allanamiento Es decir Que mejor Que usted Que esté afuera Para hacer todo Lo que tenga que hacer En beneficio De sus propios compañeros Que lo están allanando Por lo tanto Por lo tanto Orgullosísimo De sus compañeros Las fortalezas Que tienen A pesar del mal momento A pesar de la amargura A pesar de la bronca Que están teniendo Por lo que Por lo que ha pasado ¿No? Don Carlos ¿Sí? Para cerrar De mi parte Por lo menos Yo tenía la intriga De cómo fue Que en Jujuy Y en otros 23 lugares El conurbano bonaerense Hubo un mismo tipo De operativo Y vos lo explicaste Sin que te lo pregunte Esto de las discusiones Que tienen Con la gente Del macrismo En la cámara Y que lo ven Como una política Que ellos Agitan y articulan Bueno De todas formas Es sorprendente El poder Que manifiestan Para hacer En un mismo día Tantos allanamientos En lugares tan distintos Quería agradecerte Y no sé Si tienes algo Para agregar al respecto No, bueno Exactamente Como decía Es decir Nosotros Por suerte Hoy Tal vez me parece Que es un nuevo Ítico Que marcamos Con la unidad De todas las organizaciones Sociales Porque en primer lugar Está la defensa De clase En la defensa De nuestro derecho Más allá De la diferencia Que la tenemos No es que la escondemos Aparte Nosotros no escondemos La diferencia Porque la decimos La discutimos Inclusive Vamos aprendiendo También Aquello que ya venimos En esta palabra De no decir públicamente La diferencia Que tenemos Sino los acuerdos Que tenemos Adelante 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 Y la diferencia La seguimos discutiendo Hasta ponemos de acuerdo Y la diferencia Cuando la discutimos De esa manera Cada vez se achican más Porque más prevalece Los derechos Que vamos perdiendo Los derechos Que tenemos que conquistar Porque no nos podemos olvidar Que todos los derechos Que tienen los trabajadores Y los sectores populares Han costado mucha vida Han costado mucha vida De dirigentes sindicales Han costado 30.000 Determinos desaparecidos No nos podemos olvidar De eso Sí Gracias Juan De verdad Muchas gracias Juan Carlos Un abrazo enorme Y esperamos poder llamarte pronto Para seguir escuchándote Y teniendo Este análisis De la realidad Que es tan claro Un abrazo compañero Un abrazo para ustedes Y muy buenas tardes Un abrazo Un abrazo Un abrazo Un abrazo Un abrazo Gracias.